Robles, nos vamos en el Torripte de Gallino, América. Y en el Torripte de Gallino, América, José Quiroz, Dani Navarro, filmación a Robles, para iniciar, aquí está, el Golden Boy de la Chorrada. Mi hermano, mi amigo, Elion Prueba, para ojo. Oye, graciacito. Guistarra, qué bien, muchachos, háigalo. Oye, gato negro. Y Saura Velázquez, el saludo especialísimo. Oye, compadre, que le canto yo el 5 de enero, le cantamos aquí. Usted sabe que era el mezquino. Es que yo grabé 5 de enero en el teléfono. Va a tener que dejar de estar grabando fecha y grabando, hombre. A no confundirme con la fecha. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Guitarrita de mis amores, yo vengo de la montaña. Guitarrita, melodiosa, elio y frúa, no te engañas. Yo me enamoré con el corazón de tus lindos ojos, de tus labios rojos que me dan tu amor. Yo me enamoré con el corazón de tus lindos ojos, de tus labios rojos que me dan tu amor. Yo me enamoré con el corazón de tus lindos ojos que me dan tu amor. Yo soy un afortunado, Boris. Yo soy un afortunado en lo que respecta amor. Ella nunca me ha insinuado lo que no puedo comprar. Cuando se empieza a arreglar, lo hace con poquitas cosas. Es humilde, es hermosa la que embellece mi hogar. Yo soy un afortunado, yo soy un afortunado, yo soy un afortunado. Yo soy un afortunado, yo soy un afortunado. Me voy con ella Mujeres, ya estoy casado Mujeres, ya estoy casado Y cumplo con mis deberes Por eso ustedes, mujeres Ya no me manden recado De quien yo me he enamorado Le gusta escribir poesía Me trata con alegría Por eso es que me casé Eternamente dejé Mi vida de soltería Hombre, lo felicito, Escadio, carajo Esto no es fácil Esto no es arriba, pues Cuburillo, arriba, el frúa, carajo Oye, cómo no A la señora Marlene La esposa de mi compadre Gato El saludo, la bienvenida Este es el inspector suyo Ahora, agrónomo, acá Youngie Rizzo Hombre, está a pie de letra De los osiembro Oye, la familia Hernández Cómo no, Flora, saludo No coma cuento Compadre Rubíez Pérez, carajo Saludo, gente buena El amigo Adrián También, saludo Oye, la gente buena De Colón Saludo, el amigo Aquí en Castillo Cómo no Cómo te vamos a acotar El otro año lejos Le cantamos Sí 19 de octubre Tiene, me dejo Ah, sí El 5 de julio también Guitarra, dame un consuelo Que yo soy de la montaña Que yo soy de la montaña Y ay, 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 ay Guitarra, me voy con ella ¡Ah! Muele, que muele, que muele Trapichi de la montaña Trapichi de la montaña Muele, que muele la caña ¡Ah! ¡Ah! Mi esposa es mi adoración Es la dueña de mi alma Es la que atiende con calma Toda mi preocupación La llevo en mi corazón Con amor, con alegría Sea de noche o sea de día Siempre la tengo a mi lado De ella estoy enamorado Esposa del alma mía Ven bien, Oscar Ramos Cómo ha crecido ¡Mama! ¡Ay, mamá, Dios mío! Ya estoy llorando Oye, mi papá y Salvador Atencio Salud de mano ¡Ay, el Mendoza! Gente que rinde Salud de la comitiva Atencio Y yo, Juan Juan, guitarra de mis amores, yo vengo de la montaña, yo vengo desde la montaña, y el Luis Prúa no te engaña. Firmaciones Raúl, humildemente ahí. Firmaciones Raúl, humildemente ahí. Busca una banqueta, me quiere tanto y respeta, la que embellece mi hogar. Oiga la mujer bonita, tus ojos me están matando. Cuando yo soltero estaba, cuando yo soltero estaba, iba al bar por la botella. Si había una muchacha bella, con verso la enamoraba. Pero ninguna me daba, la que me da hoy en día, una hermosa anatomía. Allí, mirándome está, la que puso freno a mi vida de soltería. Por las redes sociales me está viendo. Oh, eres que lo felicito. Estoy cantando el verso, pero eso no quiere decir que sea verdad. La guitarra, ¡eh! ¡Vaya guitarra! guitarra, dame un consuelo, que yo soy de la montaña, que yo soy de la montaña, el hijo es fruto y no lo engaña, ay, 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 morena. Quiero mencionarla a diario, por donde quiera que voy, porque con ella yo soy el hombre más millonario. Quisiera en cada escenario pudieras estar aquí, oh, linda flor de alelí, para este verso ofrecerte, porque prefiero la muerte antes que vivir sin ti. ¡Ah! Ocho el amparazo. ¡Ay, Rubén Pérez! ¿Te diste cuenta? ¡Au! ¡Oh, no, hombre! ¡Sendimiento de esas cuerdas! ¡Dani Navarro! ¡Oséquilo! ¡Oye, Jimmy! ¡Ya se hizo mi primo hablando! ¿Se fue? No me diga eso, que se me llevó el teléfono. A él tiene que ver se le ha entregado. Guitarritas melodiosas y yo vengo de monte adentro, yo vengo de monte adentro, chiquititas de mi vida. El amor, el amor es una cosa muy hermosa, fue el que le enseñó a la mariposa, el perfume individual de cada flor. El amor, el amor es como bálsamo en la herida. Y no creo que exista ser en esta vida que puede descifrar lo que es amor. ¡Viva! 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 ¡Viva, Jose, Bubotari! Música 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 Oye que bien, Helio nos cantaba un verso de Walt Disney Reyes Mientras Arcadio nos estaba cantando un verso de quien Arcadio? Bueno, están cantando una décima y espontánea, repentística Saludo para Omar Rodríguez, amigo colega de la tierra de Santa Fe que están en sintonía ya, saludo Dani, me han solicitado Raúl que en este laxo, que no, si yo sé que ustedes necesitan tomarse su cervecita Porque viene el verso de él y él quiere terminar la cantadera 10 en punto 1015 Así que, donde hay capitán marinero no existe Así que, sí, tómense la cerveza pero rápido Eso está bien, mientras hacemos mención de las diferentes actividades ¿Dónde estará el compañero mío de Tarifa? Este hombre vino muy malo de allá de Ocú Sí señor, 21 de septiembre nos vamos a Dign Lindalinet Cantadera, festival bailable con Lucho Pérez Y el señor Chimino, no, perdón Minguito, Minguito Sáez Y Lucho Pérez Habrá cantadera, así que vaya preparándose para esa gran actividad y celebración Cumpleaños de nuestro hermano y amigo que está aquí al frente